...comentario al que ha sido el responsable del motor de las telecomunicaciones, el ingeniero Manuel Fernández, para que nos haga un resumen de lo que ha sido este debate y bueno, la construcción de estos espacios de concertación de política. Manuel. Muchas gracias, compañero de trabajo, ministro y vicepresidente, Miguel Ángel Pérez Javate. La política se trata de anunciar y presagiar mundos y encargarse de convertirlos en algo concreto. Cuando vemos el Cordeo Valle de la Pascua, 148 millones de bolívares, 21 millones de dólares, 41 meses de trabajo, 25 mil metros cuadrados de construcción, es por mucho la instalación de telecomunicaciones individual más importante del país. Con recursos de todas las operadoras, vía impuestos, hacia Conatel y la aplicación del Fondo de Servicio Universal para servir a los más desfavorecidos. Hay ahí no solo un hecho de ingeniería, sino un hecho de política. Porque la política es incluir a todos y a todos. Y concretar la política de inclusión es construir eso, con calidad en el tiempo establecido y en el costo así estimado. Por tanto, ahí vemos un resultado concreto, tangible, visible, de cómo una política se vuelve una cosa concreta. Porque además, al día de hoy, hay 15 mil suscriptores conectados ya a ese sistema. En enero, el 18 de enero del 2016, el presidente Nicolás Maduro marcó una política. El presidente Nicolás Maduro le comunicó al país en cadena nacional que iba a ejercer directamente la jefatura de la implementación, de la construcción de la nueva economía diversificada, productiva y socialista, y que para eso iba a convocar un Consejo Nacional de Economía Productiva que iba a tener unas mesas. Una de las mesas es telecomunicaciones informáticas. Los resultados que hoy expresa la compañera Daniela Laurita, que nos informa el compañero Jorge Arreaza, el vicepresidente del área social, el vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad, lo que firmó Jacqueline, lo que firmaron las operadoras, es otra vez la instrumentación concreta de la política. Es como lo que se anuncia se vuelve verdad, y se vuelve verdad en trabajo colectivo. Las palabras que nosotros estamos diciendo aquí intentan ser, por el formato del acto, un apretado resumen de cinco meses intensos de trabajo. Nos hemos reunido al menos 15 veces, cada sesión entre dos y tres horas, metiéndonos en cada detalle. Y esto que hoy le contamos al país, esto que hoy le ofrecemos al país, es el resultado material de una política determinada, prefijada, anunciada en enero. Este es un acto formal en términos de, que significa el arranque del décimo tercer motor, telecomunicación informática, el motor que conecta a todos los motores. Pero también, para decirlo en términos hípicos o de atletismo, es como una especie de pistoletazo de salida, que marca un relanzamiento de un sector que ha sido exitoso en tres órdenes. Exitoso en lo económico. En el año 2000 el peso del sector comunicaciones era 2,1 puntos del PIB. Hoy es 8,57. En 17 años creció cuatro veces el sector PIB. La penetración de internet era 3% en el año 2000. Hoy es 62%. Pero no solo es exitoso ahí, sino que es exitoso también, digo, en lo económico y en lo financiero. Sigue siendo, en medio de las dificultades, un negocio rentable. Y con estas decisiones que vamos a seguir haciendo, seguirá siendo sustentable y rentable. Pero hay una dimensión que nos llena de orgullo, que es, que ha sido exitoso en términos de inclusión social. Todo el que conozca el país, las ciudades, los campos, puede recordar un barrio, un campo, una población donde nunca hubo servicio de telecomunicaciones. Donde el Orinoco, donde el Orinoco llega al Atlántico. Ahí, donde hay una comunidad guarado, hay una radiobase de móvilnet. No resiste, no resiste esa radiobase. Ningún análisis de mercadeo, ni ningún análisis de retorno económico. Pero no se trata de eso. Se trata de incluir a los compañeros y compañeras que están ahí donde nuestro Orinoco besa el Atlántico. Y ahí hay una radiobase de móvilnet. En la frontera con Brasil, en otra comunidad indígena, en Guaramacén, ahí también hay una radiobase de móvilnet. Por donde ustedes caminen. Entonces, no es solo una dimensión económica, no es solo una dimensión operativa, sino que hay inclusión social. ¿De quién? De los más olvidados. Este CORD, ese Centro de Operaciones de la Red, que está en el corazón del país, en Valle de la Pascua, está incluyendo, aquí hay edad para que todos sepamos que el modelo del país que imperó por 500 años, o por 200, o por 40, dependiendo del periodo histórico que asumamos, entendía que Venezuela era la costa para extraer las riquezas, cualesquiera fueran. Y se olvidó el lugar donde se gestó la libertad de esta patria, que es el llano venezolano. Y no se le dio infraestructura, agua potable, carretera, electricidad, fibra óptica y servicios de telecomunicaciones, al lugar donde los abuelos de nuestros abuelos lucharon para hacernos libres, independientes y soberanos, que fue en el llano venezolano. El CORD va a atender esos dos tercios de territorio, va a atender 7 millones de personas que nunca fueron incluidos. Es, por tanto, esa maravillosa obra de ingeniería, es la materialización concreta de cómo nosotros ejercemos el amor por los hombres, mujeres, niños y niñas empobrecidos, como decía el gran Argenmiro Gabaldón, porque no se puede decir pobres como si fuese un adjetivo que condiciona, han sido por un modelo empobrecido. Vamos por ellos para sacarlos de ese lugar en conjunto, hermanados y abrazados. Y las telecomunicaciones son un modo y una manera. Desde este sector, exitoso en lo económico, exitoso en lo operativo, exitoso en lo social, y con estos acuerdos, construidos en colectivo, de manera hermanada, lleno de juego, lleno de, cuando digo de juego, es que las reuniones del motor, donde están los compañeros de software libre, el Estado, el Ministerio, las operadoras, es una reunión tremendamente agradable, llena de buen ánimo, llena de buen trato, llena de sonrisa, llena de complicidades en el sentido más bonito y más venezolano de conocernos y sabernos quiénes somos. Ahí, en ese espacio democrático, hemos construido un conjunto de cosas. Y lo que hoy nos estamos contando aquí, y le hemos contado al país a través de la transmisión de BTV, es resultado de 30, 40 venezolanos que cada lunes se reúnen a seguir construyendo su patria. con pasión, con voluntad, con determinación y con muchas ganas de hacer esto, una buena tierra para todos y para todas. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.